¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear un dragón. Empecemos a dibujar. Empiezo por su cabeza. Y boca sonriente. Luego dibujo sus ojos. Nariz. Con dientes afilados. Más tarde dibujo sus púas así. Y dibujo su cuerpo. Tiene unas uñas afiladas. Y una cola muy larga. Cubierta de púas también. Finalmente dibujo sus alas. ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Buen trabajo! ¡Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo! ¡Y ahora a colorear! Para su cuerpo utilizo primero el verde claro. Luego uso este marcador verde. ¡Y ahora voy a usar este marcador negro! ¡Buen trabajo! ¡Y ahora voy a utilizar este marcador verde! ¡Ya voy a usar mi lámula verde! ¡No voy a utilizar este marcador negro! ¡Ahora voy a utilizar este marcador negro negro! Y un tono más oscuro para sus púas. Finalmente coloreo sus cuernos y uñas de gris. ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!